Me sobra y no me alcanza, no sé qué tengo contigo Me enfrías y me abrazas y así no estoy tranquilo Cuando te fuiste me rompió el mundo donde el cielo cayó Una gotita mojando mi cara entró en mi boca y murió Te he buscado en mil lugares, recorrí todas las calles Y aun poniendo el sol en plena noche no te encontré Buscando entre matorrares, dentro y fuera de los pares Y aun poniendo el sol en plena noche no te encontré Ayer de madrugada, mostrado en una barra Mentí mal a mis dudas, fingiendo buena cara Seguí el camino que cae al agujero, cogí la maleta y me fui En busca de algo que no había encontrado, de pronto me acordé de ti Te he buscado en mil lugares, recorrí todas las calles Y aun poniendo el sol en plena noche no te encontré Buscando entre matorrares, dentro y fuera de los pares Y aun poniendo el sol en plena noche no te encontré Te he buscado en mil lugares, recorrí todas las calles Y aun poniendo el sol en plena noche no te encontré Buscando entre matorrares, dentro y fuera de los pares Y aun poniendo el sol en plena noche no te encontré